...tanto Celso Ayala como Roberto Junta. Pero juega, Santa Cruz. Juega, juega. Mientras vemos la formación de Japón que va con algunas modificaciones con respecto al partido que perdió frente a Perú, 3-2. Todo dispuesto para el arranque del partido. ¿Quién es el árbitro? Recordamos. Armando Archundía de México. Archundía, el pitazo, la estaba tocando Wagner López para Jó. La están jugando Paraguay y Japón. Arranca toda Blasida Velar, espera Santa Cruz. Le va a pegar al arco, desde atrás venía tocando Akita. El saque de arco será para Japón. Aparece para poner a larga Gavilán. La va a buscar Santa Cruz. Santa Cruz, estilo de esquina. Apurado el chiquito Akita. Viene acomodando Arce que le pega muy bien. Quiero ver dónde se ubica Celso Ayala. Ya lo observo a Gamarra. Uno de los dos seguramente. Allí va Celso que no podía. Kawaguchi, Acuña. Toro, toro. Lo tenía. ¿Y ahora qué? Y ahora seguir probando seguramente. De media distancia el toro Acuña pegándole de zurda de sobrepique. Después de una salida fallida del arquero. A la marca Bar. Se está esperando también Gavilán. Pasa la pelota por Wagner López. Que le va a pegar Wagner López. Tabarelli que da rebote. Tabarelli, no tiempo. Un buen remate del brasileño. El autor del primer gol en esta Copa América. Desde más de 30 metros. Tabarelli da rebote. Es muy veloz. Del Colorado son. Es el líder. Ovelar, Santa Cruz. Pasa Santa Cruz. Sigue Santa Cruz. Y lo tocan en penal. Cuidado. Está marcando Morioca. Venía al centro de Santa Cruz. Nanami retrocediendo. Va a ir a esa pelota. Va a esperar Santa Cruz. Llega con poca gente. Benítez para entrarle. Benítez. Golazo. Gol. 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 Sur el Paraguay. Tengo que decir nuevamente. Que lo parió. Que pedazo de gol que hizo Benítez. Paraguay le está ganando a Japón. 1 a 0. Como para no gritarlo, gordito. Un gol espectacular de Benítez. Quien se tiró atrás. Ocupando la posición de Ovelar. Santa Cruz y el mismo Ovelar estaban adelante y no se mostraban. Decidió pegarle. La colgó del ángulo. Kawaguchi en esta nada que hacer. Wagner López. Wagner López. Wagner López. Tabarelli ha salvado a Paraguay. Qué lindo se puso el partido. Se encendió. Jugando Marcelo Benítez. Va Benítez. Benítez para entrarle de nuevo. Kawaguchi después del rebote en Nanami. Ramarra que se adelanta. Jugando Gamarra. La pico bien ovelaba. Santa Cruz. Golazo. Gol. 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 De Paraguay. Apareció el pibe. Los goleadores son así. No la tocan. Pero cuando la tocan. Se la mandan a guardar. Matías. Gana Paraguay. Dos a cero. A Japón. Aquí en la Copa América. En el Defensores del Chaco. Estaba claro que Japón sacaba Paraguay de su área. Estaba claro que un pelotazo y un pique. Era una situación de mano a mano. Santa Cruz se había tirado atrás. Se adelanta. Ingresa solo. El arquero que siempre sale. Le encanta estar afuera del área chica. Santa Cruz casi sin esfuerzo. Cabecesa. Pelota muy arriba. Y entra Mancita al arco. Archundia. Anuncia. Que aquí en el Defensores del Chaco. Ha finalizado la primera etapa. Bueno Archundia. Está todo listo. Aprieta el botoncito del cronómetro. ¿Quién se la toca? ¿Quién? Se la toca Santa Cruz. A Benite. La están jugando el segundo tiempo. Paraguay 2. Japón 0. La tiene Saito. Sale a toda velocidad Saito. La roba Santa Cruz. Paraguay gol. Santa Cruz. Paraguay gol. Santa Cruz. No fue gol porque salvó Kawaguchi. ¿Cómo hago para explicar esto? Mi estimado Matías. No la tocó el arquero. Se lo pierde Roque Santa Cruz. La toca de derecha. La puntea. El arquero la saca con la punta de sus dedos. Ay, la reviste. Era tiro de esquina. De paredes para Arce. De Arce viene para Santa Cruz. Va también Benite. Va también Benite. Se está llegando Benite. 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 Gol. Gol de Paraguay. Todos, ¿eh? Todos fueron con Santa Cruz. Apareció Miguel Ángel. Miguel Ángel Benite. Partido liquidado. Paraguay 3. Japón 0. Otra vez la misma historia. Un pelotazo de 40 metros. La fórmula para vencer a este débil conjunto japonés. Que no pone resistencia. Con una floja defensa. Y un arquero que no tiene nada que hacer. La pelota ingresa por el medio del arco. El que define es el Peque Benite. El que no llega es Roque Santa Cruz. Cruzado el remate. Pelotazo de 40 metros. Solo a esta defensa sorprende. El arquero se para mal. Mira. Reacciona tarde. Y cae del punto del penal Gamarra. Y también Roque Santa Cruz. Yo lo sigo a Gamarra. Va Gamarra arriba. Toledo había cabeceado y domina muy bien Caguaguchi. Wagner López también. A ver qué hace Miura. Miura. No fue una mala idea. No. Tirar la llovida por encima de Tabarelli. Por esto no fue gol. Mirá. 10 centímetros. Poquito. El toque viene para Enciso. Toca para Arce. De nuevo para Arce. De Enciso para Arce. Que mete el centro. Cabezazo. Gol. Gol. Otra vez Roque. Gol. Gol de Paraguay. Para no ser menos que su compadre Benítez. Roque Santa Cruz. Entre comillas. El pibe. Paraguay 4. Capón 0. Hace rato que el partido está liquidado. Y para agregar otro nombre a los goleadores de este campeonato. A los momentáneos. Dijimos. Un motivo para quedarse. El próximo gol. El de Roque Santa Cruz. Dos de cabeza anotó. Saltando. Solo. Parieta al izquierdo. De pique al piso. Un arquero que vuela tarde. Una defensa que no marca bien. Y un Roque Santa Cruz. Que empieza a hacer valer su altura. Cabezando de pique. Confirmando el 4 a 0. Y reafirmando. Que no atacar. No significa defender bien. Parece que en los últimos minutos quiere otro gol más Paraguay. Y no estaría mal. Aquí está el toro. Lo busca Roque. Está hambriento el Roque. Sale y domina. Kawaguchi. El número 14 juega. Señoras y señores. Esto se termina. Así anuncia el árbitro mexicano de flojo desempeño. Archundia. Ganó Paraguay. 4 a 0. Con dos goles de Benítez. Y dos goles de Santa Cruz. Le ganó a la selección japonesa. En el grupo A de esta Copa América. Chau. ¡Gracias por ver el video!